En esta misma línea y aprovechando la funcionalidad de multiempresa, se incorpora la posibilidad de realizar operaciones intercompany entre empresas que están en diferentes entornos de Business Central también. Ahora solo podríamos hacerlo si las empresas estaban en un mismo entorno, pero ahora a través de este release, una vez realizado el proceso, hay un proceso de setup que es asistido, un wizard, una vez siguiente, siguiente, siguiente y haciendo el setup, podremos enviar y recibir transacciones automáticamente para empresas, aunque se encuentren en entornos diferentes. Como veis ahí, Microsoft se ha puesto las pilas, sin duda Business Central era uno de los puntos que le faltaba a este trabajo en multipaís y estamos yendo en esa dirección. Ese es el mensaje que os quiero trasladar.